¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Ok, estoy grabando este video para que ustedes sepan cuál es la actividad que tenemos que resolver hoy. Wednesday 30, el 13. Entonces, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Con el mismo tema que hemos estado trabajando en el día de hoy. Vamos a seguir trabajando un poquito más con el tema que estuvimos trabajando ayer. Acerca de Francia, ¿sí? We have been talking about this place. We knew the capital. We knew some famous sports. Some famous inventions. Yes. So today, yesterday we solved an activity about Juliet. Juliet, ayer completamos una actividad sobre Juliet, que era una niña que nos contaba que en la escuela aprendían mucho sobre la comida saludable. Y hoy nos está mostrando que ellos, en realidad, distintos grupos de comidas, ¿sí? Cuatro grupos diferentes para dividir los tipos de alimentos. In the first place, we have fruits and vegetables. Then we have grains and cereals. And then we have milk products and meat and fish. Yes, we have here different options. Tenemos este cuadro, ¿sí? Con los espacios vacíos, pero con las divisiones de los distintos grupos de alimentos. Y acá tenemos varias imágenes. We have avocado, rice, carrots, oranges, bread, meat, fish, ice cream, spaghetti, chicken, cereals, ham, yogurt, milk and cheese. We have different images and we have to put them in the correct place of the box. Vamos a tener que colocar cada una de las imágenes o de los alimentos en la parte correcta del cuadro. ¿Se acuerdan que yo les había contado que, por ejemplo, si agarramos the oranges here, we can put copy. Podemos poner copiar en esta imagen después de que le hacemos clic. ¿Y dónde les parece que puede ir la naranja? With fruits and vegetables, with grains and cereals, meat and fish and milk products. I think that it is a fruit. Creo que es una fruta. So we can put it here. ¿Sí? La podemos poner acá. We are going to put in this place. Entonces, podemos ir completando con las distintas imágenes de esta forma el cuadro. ¿Sí? Y después tenemos en esta parte un crucigrama para completar. ¿Sí? Con alguna de las cosas que aprendimos. The French flag is blue, white and... You have to write here. Y acá tienen que completar. ¿Sí? Este crucigrama con cada una de las palabras. A yellow fruit. Una fruta amarilla. An invention from France. Un invento francés. A food from the sea. Una comida del mar. The capital of France. Lemon aren't sweet. Los limones no son dulces. The yaw. A white drink. And a yellow vegetable. ¿Sí? So you have to complete here. With the correct words. Ah, quedó como cortado acá el crucigrama. Después lo vamos a usar. Ah, una cosa que les iba a contar es que en esta referencia dice un vegetal amarillo. Y a mí no se me había ocurrido that it is potato. So I write it. Por las dudas lo escribí porque para mí la papa es un poco más blanca que amarilla. Pero bueno, en el libro lo pusieron como referencia. Entonces vamos a ponerlo ahí porque si no nos quedaba incompleto el crucigrama. Y en el medio, en esta parte roja, amarilla, sorry, we are going to find out, vamos a descubrir un mensaje. ¿Sí? So you have to write them. Después escriben acá abajo el mensaje que está escondido a ver si lo pudieron descubrir. Ok, and that is all the activity that you have to solve today. It is very easy. I know that you will do it really fast. So I hope all of you have a wonderful day. Yes? Bye bye everybody and hope to see you tomorrow.